¡Eh! ¡Woo! ¡Eh! ¡Quién entre el corazón! ¡Eh! ¡Quién entre el corazón! Que más pena no olvidar En la sala de un hospital Como si fuerais casi igual Y yo estoy pegándole Tras el cristal del hospital Se lo caña, lo recuerdo bien Fue cuando ella me quitó su amor Se lo llevó para jamás volver En la sala tocaba la atención 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 ¡Bravo! ¡Bravo!